Londres, decir que Kevin Anderson ganó esta interminable semifinal de Wimbledon, y que Ionisner la perdió, en realidad no parecería justo, al menos, para Anderson. También puedes leer, Matisse, La Máquina, Argentina, contra la leyenda filipina, Paquiao jugaron sin parar a lo largo de seis horas y media de golpe tras golpe, durante el segundo partido más largo en la historia de un torneo que comenzó en 1877, toda la ruta hasta el maratón de servicio sin final que escenificaron, el cual terminó 26 a 24 en el quinto set el viernes, Con Anderson reclamando el más importante de los 569 puntos, el último, Kevin Anderson. Foto F también puedes leer, Rusia 2018, el mejor mundial de la historia para la FIFA Así que cuando Anderson dejó la cancha central del All England Club, consciente de que su victoria 7 a 6, 6, 6 a 7, 5, 6 a 7, 9, 6 a 4, 26 a 24 le valió la oportunidad de ganar su primer título de Gran Slam a los 32 años de edad, El sudafricano dijo, al final, sientes como que este es un empate entre nosotros dos. John es un gran chico, y realmente lo siento por él, porque si hubiera estado en el lado opuesto, no sé cómo puede soportarlo, jugar por tanto tiempo y quedarte corto. Solo un partido en Wimbledon ha durado más, el triunfo de Isner en la primera ronda sobre Nicolás Maut, el encuentro más largo en la historia del tenis. Duró más de 11 horas durante tres días y finalizó 70 a 68 en el quinto set, en la cacha 18, la cual ahora lleva una plata que lo conmemora. El duelo del viernes duró tanto, que la segunda semifinal del día no terminó, Novak Djokovic superaba a Rafael Nadal 6 a 4, 3 a 6, 7 a 6, 9, en un atractivo enfrentamiento llenó de puntos entretenidos que fue suspendido tan pronto concluyó el tercer set apenas pasadas las 11 de la noche, hora del toque de queda en el All England Club. Algunas personas en las tribunas abuchearon la decisión de suspender el partido. Foto F debido a que Nadal y Djokovic no empezaron a jugar sino hasta después de las 8 de la tarde, el techo retráctil sobre la cancha principal se cerró en el intervalo entre partidos y las luces artificiales de la arena se encendieron. Ahora volverán el sábado para conocer quién enfrentará a Anderson el domingo en la final. Anderson seguramente apreciará la oportunidad de descansar mientras Nadal y Djokovic, que tienen un combinado de 29 títulos de Grand Slam entre ellos con 5 en Wimbledon, se presionen entre sí otro poco. Tan solo el quinto set, tomó casi 3 horas y el partido no lo decidió necesariamente el más talentoso sino el que tuvo más resistencia. Anderson rompió finalmente el saque de su rival y dejó preparado el terreno para la victoria con su servicio luego de ganar un punto en el que cayó hacia atrás, se recuperó e hizo una devolución de zurda, cuando él es derecho. Anderson, de 32 años, venía de eliminar a Roger Federer luego de ganar 13 a 11 el quinto set el miércoles. El sudafricano, cabeza de serie número 8, quedó a la espera del vencedor del encuentro entre Rafael Nadal y Novak, al que llegará muy desgastado por el esfuerzo de sus dos últimos partidos. Anderson perdió la final del US Open del año pasado ante Nadal. Se esperaba un partido reñido entre Anderson e Isner, lleno de tie-breaks, y eso es lo que hubo. Pero en Wimbledon no hay desempates en el quinto set de los hombres y el tercero de las mujeres, y los partidos pueden hacerse eternos. En determinado momento un espectador gritó, por favor muchachos, que queremos ver a Rafa. John Isner, foto F el partido en el All England Club, no obstante, fue extremadamente parejo, sin rompimientos de saque ni tiros espectaculares, pocos peloteos largos y muchos ases. Montones de ases, entre los dos se apuntaron 102, Isner 53 y Anderson 49, hacia el final del partido, Isner parecía más cansado y se tomaba las rodillas entre punto y punto. En esta nota, tenis deporte ATP John Isner Kevin Anderson.